He's sorry, we have different characters of the place, yes or no? Pasar de una clase en la que el maestro solo habla y los estudiantes escuchan a un salón con alumnos participando y creando es parte de los objetivos que busca la llamada y controversial Nueva Escuela Mexicana. La Nueva Escuela Mexicana cuando lleguemos a dominar el modelo pretende que cada persona, niña, niño, adolescente o joven sea evaluado de acuerdo a sus fortalezas porque de repente nos evaluaban de acuerdo a nuestras debilidades y es donde no era justo. La Nueva Escuela demanda de los docentes un mayor compromiso y preparación y da a los estudiantes un espacio de expresión que en base a sus personalidades y entorno los lleve a un aprendizaje que les permita ser agentes de cambio en su comunidad. Y como todo, todo es perfectible. Habrá muchas cosas en el final del camino que tendremos que ir reelaborando, rediseñando. Yo creo que una de las grandes bondades de esto es en el hecho de que tenemos la oportunidad de contextualizar todos esos contenidos en función de nuestro entorno. Durante el último año, docentes han participado de capacitaciones sobre la nueva propuesta curricular que contempla un trabajo por proyectos y que se desarrolla bajo los llamados cuatro campos formativos, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Cada una de ellas agrupa asignaturas ya conocidas como lengua materna, extranjera, matemáticas, biología, geografía, historia y formación cívica, educación física y en casos como nivel secundaria, el tema de tecnologías y física. Tenemos que aprender nuevas formas de enseñar a nuestros alumnos, de tratarlos, porque realmente nos estamos enfrentando con una situación difícil. Los alumnos vienen de pandemia, vienen de no tener una convivencia, vamos a decir, y eso nos ha costado mucho trabajo. Trasladar una cosa en otra, una cosa se convierte en otra. La cultura, nosotros no somos ni mexicas, ni aztecas, ni mayas. Las clases siguen contemplando la teoría, pero al mismo tiempo generan proyectos que lleve a estudiantes a aplicar los conocimientos recién adquiridos. Primero que nada, antes sentía que era más teórico todo y ahorita es más práctica, práctica, práctica y eso nos agrada más. Pues más que nada ahorita, por ejemplo, yo me siento más, se podría decir, libre, más contento de que ahora con mis compañeros realizo actividades en las que todos participamos, nos podemos divertir entre cada una de ellas y pues aprender mientras nos divertimos, se podría decir. Este es el proyecto en el que de forma articulada durante un mes, docentes de los diversos campos formativos guiaron a estudiantes a generar un proyecto en el que aplicaron asignaturas que iban desde matemáticas, uso de tecnologías y hasta la expresión oral. Pues que se den una vuelta a la escuela de sus hijos y vean lo que sus hijos están aprendiendo. Yo en lo particular no es nada de lo que se vio en redes sociales, los contenidos de los textos están apegados a lo que los muchachos deben aprender. Hay que trabajar aparte, o sea, hay que investigar más, hay que, no nada más es el libro de texto lo que teníamos en el salón, o sea, hay que salir a investigar. A pesar de los resultados, docentes coinciden en que existen áreas de oportunidad en la implementación de la nueva escuela mexicana, que van desde aumentar los talleres o cursos de capacitación para que estos sean más accesibles y aspectos como el número de estudiantes por grupo. Sí, mire, vamos a ir, la idea de esta tarea es ir sin prisa pero sin pausa. Esta realidad que viven muchos docentes de secundarias, que administrativamente va a ser muy difícil, por no decir imposible, de corregir. Lo ideal sería que todos los maestros tuvieran su tiempo completo en una sola escuela. Lo ideal es que cada grupo cuente con un promedio de 25 estudiantes, sin embargo, en la realidad, la cifra oscila entre los 35 a 40 alumnos y más aún si son de secundaria. De acuerdo al INEGI, en el estado de Chihuahua se cuenta con 54.573 docentes, quienes imparten clases en 6.716 escuelas, que brindan enseñanza a 716.609 estudiantes en el nivel básico. Y es Ciudad Juárez en donde se desarrolla al menos el 40% de la actividad académica de la entidad, con un promedio de 75% de planteles del subsistema federal, frente a un 25% del subsistema estatal. Expertos estiman que los resultados de la implementación ahora de la nueva escuela mexicana se estarán viendo en 15 años. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias, NMAS Chihuahua.